De lo autorizado 100% por el viejón donde quiera que se encuentre De Culiacán, Sinaloa y dice así fuertemente En mi mente están los recuerdos compartidos con Pablo Escobar El más grande de los capos, el patrón del mal Don Jairo, el JJ batallando ha sabido avanzar Tuve que vivir bajo la sombra del mentado Darte el Medellín todo tipo de castigo Yo sobreviví a pesar de tantas trabas De esos gringos nunca me pensé rendir Un bandido y nadie lo pudo cambiar La condena he terminado de pagar Como todo un hombre nuevo arrepentido He salido del penal Fuertemente compadre Muy difícil es ser la memoria viviente de aquel cartel El que arrodilló a Colombia más de una vez Defendiendo injusticias que el gobierno nos quería imponer Para trabajar se necesita cabeza y un poquito más Muchos tratos importantes logré amarrar La positiva para gente de confianza que nunca supo fallar El Pompeye Muchos me dicen por ahí JJ También se escucha mentar John Jairo, el jefe de sicarios El patrón Pablo Escobar Ahí quedamos viejo donde quiera que se encuentre